Oriundo de Valledupar y con un recorrido de trabajo desde la institución de policía en departamentos como Atlántico, Chocó, Meta, San Andrés, entre otros, llegó como nuevo comandante del departamento de policía del Magdalena Medio, el coronel Luis Alejandro Cubillos. ¿Qué me encontré? No, una situación difícil, pero sabes lo más importante que me encontré, que yo estaba hablando con mis policías, es la actitud que tiene el personal uniformado, las ganas de trabajar y sobre todo de darlo todo por este departamento. De estos 13 municipios que hacemos, que hace parte del departamento de policía de Magdalena Medio, tenemos todo el compromiso de sacar adelante y de trabajar día a día por esta unidad. Asegura el nuevo comandante de policía que llegará a barrios y comunas a realizar un trabajo mucho más humano y dedicado para recuperar el control de la ciudad. Ya me van a tener, que yo me caracterizo por, primero les dije a mis policías que es un comando de puertas abiertas, igualmente se lo manifiesto aquí a toda la comunidad, que cuando quieran pueden ir a nuestras instalaciones del comando de departamento y obviamente pues vamos a estar haciendo los diferentes recorridos, vamos a estar visitando las comunas, lo hablamos como tú lo mencionas con nuestro secretario, que lo vamos a empezar a hacer, ellos lo vienen haciendo, pero pues yo también obviamente quiero que me conozcan, quiero mostrarles nuestro trabajo que hacen nuestros hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional y allá estaremos en las calles conociendo la problemática en el sitio y dándoles soluciones a toda esta situación. De esta manera el coronel desde el espacio Enlace Radio 6 AM hizo su primera entrevista oficial a medios de comunicación tras su llegada, hablándole a la comunidad, dejando ver que el reto al que se enfrenta es grande y para el cual dispone de un equipo de trabajo con el que afianzará el compromiso de devolverle la seguridad y la tranquilidad a Barranca Bermeja. Gracias.